¿Por qué no nos contratas, hombre? ¿Por qué no nos quiere? No sé por qué, pero no nos quiere oír. Pero nos tendrá que oír. Mira, cuando se arranque la orquesta, nos arrancamos nosotros. Ay, si nos mandan los chicos, pues... ¿Dormimos en la cárcel? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No será la primera vez? Ni la última. Ay, tú. Ponte chango, Pedro, para darnos el arrancón. ¿La conoces? Sí. Es una canción cubana. Mexicana, Pedro. No, no, no. Es cubana. Es del compositor Gonzalo Roy. Ah, ¿cómo sabes? Hice música. Quíreme mucho, mi dulce amor mío, que amante siempre te adorare. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento, mi sufrimiento, acallaré. Cuando se quiere, me vuelo. Cuando se quiere, me vuelo. Es imposible, mi cielo, tan separado. Es imposible, mi cielo, tan separado. Vivir. Tan separado. Vivir. Tan separado. Cuando se quiere, me vuelo. Como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo tan separado vivir, tan separado vivir. ¡Bravo! 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 ¿Me gustó? ¡Claro! ¡Claro! ¿Sí? ¿sabes una cosa? El empresario de aquí no nos quiere contratar. ¡Bombo! 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 ¡Bombo!